¡Hola mis queridos nómadas digitales! El día de hoy les traigo un caso muy particular acerca de un tema de carreras y de qué estudiar. Así que si eres un estudiante o estás buscando qué estudiar o tienes hijos o planeas tener hijos, deberías ver este video para mirar ciertas cosas que debes fijarte a la hora de escoger un currículum profesional o una carrera. Lo primero que hay que tener en cuenta para entender este caso es que hay que entender que las universidades hoy en día están teniendo muchísimos problemas para adaptarse a los mercados que hay afuera. Los mercados y las ofertas de empleo están cambiando demasiado rápido y las universidades no han logrado adaptarse de manera satisfactoria a estos cambios. Están teniendo muchos problemas para hacer que los graduados tengan empleo. Esto es porque están graduando muchísima gente y que no está bien preparada, pero también porque las materias que están en lo que se llama el pensum no están adaptadas a las necesidades contemporáneas. Entonces salen las personas, no encuentran trabajo o encuentran un trabajo donde sienten que todo lo que aprendieron para su carrera lo aprendieron realmente en su primer trabajo. Y voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que está sucediendo y de qué debes tener cuidado a la hora de elegir una carrera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaba hablando que días con una amiga que tiene una sobrina que quiere estudiar mercadeo y publicidad. Entonces está analizando los diferentes perfiles y está mirando una universidad en particular que le gusta a ella y quiere estudiar mercadeo y publicidad. Ahí. Pero nos pusimos a mirar los pensum que tiene esa carrera, las materias que tiene esa carrera y nos dimos cuenta que no está actualizada y que no es apropiada. ¿Y por qué? Porque es que las universidades en Colombia normalmente les cuesta entre dos y tres años actualizar sus materias a algo diferente. Entonces tienen que hacer un proceso de investigación, tienen que hacer unos documentos, tienen que llenar unos requisitos, tienen que decirle al ministerio por qué están realizando los cambios y ahí en ese momento es que pueden realizar esos cambios. Ahora, cuando tú entras a una carrera, la carrera más o menos dura cuatro y cinco años. En esos cuatro y cinco años las universidades pueden hacer muy poco para cambiarte a mitad de la carrera lo que estás estudiando. Así que si hay una materia que realmente ya no le está sirviendo a las personas, que ya no está actualizada, tú vas a tener que verla de todas maneras y cuando salgas de la universidad vas a tener un atraso de cinco años con respecto a esa materia que debió haber salido antes. Entonces, con respecto a los requerimientos del mercado, cuando estudias una carrera universitaria puedes llegar a estar entre unos tres y ocho años atrasado con respecto a lo que realmente están pidiendo las personas que están contratando, que al fin y al cabo uno estudia una carrera universitaria para conseguir trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta carrera en particular? No voy a decir el nombre de la universidad, pero la carrera es, de nuevo, mercadeo y publicidad. Es una universidad de mi ciudad, yo vivo en Bucaramanga, Colombia. Ellos están ofreciendo una carrera de publicidad y mercadeo donde llaman la atención en el tema de marketing, que comprende algunos de los siguientes temas que voy a mencionar. Entonces, está Fundamento de las Aplicaciones Publicitarias, Dibujo Publicitario, hay uno que se llama Taller Publicitario, Medios Publicitarios, y en Medios Publicitarios, ellos tienen varias secciones. Entonces, tienen Medios Publicitarios impresos, tienen Medios Publicitarios 2, que es fotografía básica y publicitaria, tienen Medios Publicitarios 3, que es la radio, y Medios Publicitarios 4, que es la televisión. ¿Qué es lo que falta ahí? Lo que falta ahí es marketing digital, marketing de influencers, marketing en redes sociales. Eso es lo que en este momento está creciendo. En el tema de la radio, hace mucho tiempo se estancó el crecimiento de este medio. Sí, sigue existiendo, sí, sigue siendo un medio importante para repartir noticias, pero hace mucho tiempo dejó de crecer de manera exponencial. Lo mismo con la televisión. En estos días, la televisión nacional, y no solamente nacional, la televisión del mundo está teniendo problemas para crecer, problemas para adaptarse a un siglo XXI donde hay interactividad, porque la radio y la televisión son medios que no permiten interactuar entre las personas que están participando, que son la persona que crea el contenido y la persona que lo ve. ¿Por qué? Y por dar un ejemplo, en Colombia existen dos canales muy grandes en televisión, que son RCN y Caracol, pero últimamente RCN se ha visto totalmente opacado por Caracol y está muriendo. RCN en este momento está dejando de existir, está poco a poco pagándose. Primero porque el canal RCN, aunque Caracol también ha caído en estos problemas, es muy parcial y trata de enfocar los problemas sociales y demás a conveniencia de los dueños y las personas que manejan el canal. Segundo, y lo más importante, es que no hay demanda. La televisión está dejando de crecer, las personas están dejando de ver televisión, están empezando a ver YouTube, están empezando a pagar por Netflix, están dejando de usar estos medios tradicionales que se están quedando estancados y que a futuro no van a generar empleo de la misma manera que sí lo están generando los medios digitales. En este momento, ¿quiénes están creciendo? Está creciendo Instagram, está creciendo Snapchat, está creciendo el marketing de influencers, el marketing a través de Reddit. Todas estas plataformas que son enormes y son gigantes en este momento están empezando a producir las plazas de publicidad y mercadeo que nos van a dominar en el futuro. Y este pensum que tengo aquí delante mío, no lo está teniendo en cuenta. Y el marketing digital no es un tema nuevo, es un tema que viene más o menos desde el año en que yo nací. Yo tengo 25 años, desde 1994 estamos hablando de marketing digital. Estas personas que tienen el pensum aquí, las personas que están a cargo de manejar estos contenidos y lo que se dicta en esta carrera, tienen un atraso de 25 años en lo que están enseñando. Y yo entiendo que una universidad, una carrera en una universidad esté atrasada 3, 4 años con respecto a lo que hay en el mercado, tal vez 5 años, pero 25 años no es aceptable. 25 años es negligencia. Si una universidad, si una carrera está atrasada en los contenidos que da con respecto a la vida real, 25 años es una falta de respeto con las personas que están estudiando ahí. Es falta de hacer tu trabajo correctamente, es falta de que la universidad voltee a mirar hacia todos lados y se dé cuenta que el marketing digital en este momento está arrasando con todos los demás medios publicitarios y cada día es más importante. El marketing digital es gigante, miren a Google. Esto es negligencia y esto es... O sea, además de que no se están adaptando bien, parece que no quisieran adaptarse, parece que no quisieran tomar el tiempo en darse cuenta de qué es lo que está pasando afuera con las personas. Y es triste que haya personas que estén pagando por estas carreras, por estas universidades, cuando las universidades realmente no están cuidando de que las personas consigan trabajo. Porque la realidad es que cuando tú te inscribes a una carrera, tú no te inscribes para lo que dicen ellos en sus descripciones, de ser profesionales holísticos, de ser profesionales integrales. No, tú te inscribes a la final, es para tener que comer. A ti lo que te interesa es que cuando salgas a la universidad, y lo que esperas es que cuando salgas de la universidad consigas trabajo, puedas tener una vida digna, puedas tener un sueldo decente con respecto al tiempo que estás invirtiendo y al dinero que estás invirtiendo en pagar en una educación formal. Entonces, cuando yo miro que este programa está 25 años atrasado en el tiempo y me doy cuenta que la carrera dura 5 años, quiere decir que cuando salga yo como profesional de esa universidad, van a haber 30 años de atraso. Yo voy a estar con respecto al mercado actual, con respecto a la era digital, voy a tener un atraso de 30 años. Y ahí es cuando en mi primer empleo como marketer, me doy cuenta que los medios digitales son muy importantes y me enseñan todo lo que necesito saber para ser exitoso en mi carrera. Porque en la universidad y esta carrera en particular, no me está dando las bases que yo necesito para ser exitoso. Ahora, lo más chistoso del tema es que el marketing digital no es que sea ciencia negra, no es nada oculto, es muy popular y hay demasiada información ahí afuera en internet. Creo que una persona en un año o dos puede aprender las bases más que suficientes para ser un marketer exitoso. Entonces, no hay excusa de parte de las universidades que estén brindando este tipo de programas atrasados. ¿Y cuál es la moraleja de esto, nómada? La moraleja es, examina muy bien en dónde estás invirtiendo tu dinero y tu tiempo. Porque son 5 años de tu vida que vas a estar estudiando algo que se supone que te va a dar de comer. 5 años, 5 años es muchísimo. En 5 años puedes lograr cosas increíbles si sabes dónde invertir tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces, mira bien qué te están ofreciendo. No te dejes caer en el marketing de las universidades. Las universidades son empresas y por lo tanto tienen que venderte y ocultan lo feo y te muestran lo que está bonito o lo que está bien. Los convenios que supuestamente tienen ellos con universidades en el exterior. Pero también es muy importante y creo que es lo más importante es qué vas a aprender. Porque al fin y al cabo, lo que se supone que aprendes es lo que se supone que las personas están requiriendo ahí afuera para contratarte. Hay muchas carreras así. No es solamente marca de publicidad. Eso pasa con muchas carreras que están estancadas, están fuera de la era digital. No están enseñando a las personas lo que realmente necesitan ahí afuera. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo. Si tienes hijos que en este momento están buscando ir a la universidad o si tú estás pensando que estudiar o si acabas de entrar con una carrera que te diste cuenta que tiene estas características, busca algo mejor o busca complementar tus estudios con algo más. Porque si estudias esta carrera y no buscas algo más allá, fuera de la universidad, no vas a lograr ser exitoso. Vas a tener muchos problemas para conseguir trabajo o vas a conseguir un trabajo muy mal pago. Entonces, espero que les haya servido este video. Yo estoy indignado realmente porque es demasiado tiempo y demasiado descuido lo que se ve en este pencil. Espero que realmente este video les haya servido a las personas que lo están viendo. Si ustedes no conocen a nadie cercano que esté a punto de comenzar una carrera o no son ustedes los que van a comenzar a hacer la carrera, de todas maneras, comenten este tipo de cosas con sus conocidos, comenten que las universidades deben actualizarse, presionen a las universidades porque actualicen sus contenidos. Porque al fin y al cabo, si ellos ven que las personas no se están inscribiendo a las universidades, ellas probablemente van a intentar actualizarse y darse cuenta que es lo que está fallando. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos acerca de cómo entrar a la programación o cuáles son los beneficios de trabajar de manera remota o cómo elegir una carrera, todos los videos están en mi canal. Los invito a que los vean. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!